¡Vaya, Víctor! ¡Olé! ¡Vaya, Víctor! ¡Olé! ¡Vaya, Víctor! ¡Olé, ole! ¡Vaya, Víctor! ¡Olé! ¡Vaya, Víctor! ¡Olé! Y que todo el mundo a mí me alabe Pa' que quiero o yo el dinero Y que todo el mundo a mí me alabe Y ya mi vera no te tengo Pa' que quiero los caudales Ay, ay, si por ti me estoy muriendo ¡Olé! 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 ¡Olé!